El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo, no voy a ser alcahuete, de la impunidad, luego de denunciar que los funcionarios de petróleos mexicanos recibían sobornos de 400 millones de pesos, a cambio de permitir el robo diario de 700 tanques de ferrocarril cargados de gasolina. Ahora que tengo ya más información, ya les puedo decir que eran tanques de ferrocarril 700 y se quedan con un anticipo de 400 millones de pesos y Pemex presenta una denuncia que ni un pasante de derecho la haría, genérica, sin pruebas, y se comete el fraude. Apuntó que, no es negociable, el combate a la corrupción y cederá a las presiones para que desista su estrategia contra los rufianes que tenían secuestradas a instituciones como Pemex. Es que Pemex y el gobierno en general estaban al servicio de gente sin escrúpulos morales. Estaban tomadas las instituciones, secuestradas las instituciones por bandoleros por una pandilla de rufianes, de corruptos luego de señalar que el 99% de las denuncias se han mantenido bajo la impunidad y que solo al 1% se les ha aplicado justicia. No luche, ni me apoyó la gente para llegar aquí para convertirme en alcahuete de corruptos. Cero. Corrupción, cero impunidad, reitero.